Ahora, con Bretaña. Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Australia será el rival de la selección de Perú en el repechaje. Ayer los australianos le ganaron 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en partido que se jugó en Al-Rayán, al oeste de Doha, Doctor Londoño. Ese partido frente a Perú será el próximo 13 de junio por una plaza para el Mundial de Qatar. El ganador pasará a formar parte del Grupo D junto a Francia, defensora del título Dinamarca y Túnez. Los peruanos buscan su sexta clasificación y los australianos sería la quinta Copa del Mundo. El 14 de junio se conocerá el último clasificado, el ganador entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Ese ganador entrará al Grupo E, donde está en España, Alemania y Japón. No les espera. Grupos fáciles a Perú si logra pasar y a Chile si logra entrar. Ay, perdón, a Costa Rica. Bueno, pero detrás de todo esto, Doctor Londoño, mientras más leo, más me sorprendo con lo que está pasando con la selección ecuatoriana de fútbol por un colombiano que falsificó los documentos de nacimiento. Ya se comprobó que sí es colombiano. Faltan dos días para que la FIFA anuncie cuál es su veredicto con respecto a esta demanda que puso la selección chilena, que está solicitando que le quiten los puntos a Ecuador y así ellos puedan entrar al Mundial. Estaba leyendo acá, no sé ustedes si me ayudan a entender un poco, dice que pese a que parece casi improbable si la FIFA decide eliminar de forma directa a Ecuador por la falta tan grave al reglamento, Italia podría ingresar a Qatar 2022 porque entraría en vigor la norma que pone a la selección mejor rankeada y que no está en el Mundial en el sitio de quien fue expulsado. Yo veo que en Sudamérica se encuentra, así que si sacan a Ecuador entra Chile y hasta nosotros podíamos entrar, pero según esta norma entraría es Italia. ¿Cómo le parece? Y seguramente les interesa más, es que no se le olvide el Mundial es un negocio y la selección italiana trae mucho público y los partidos de la selección italiana son vistos por millones. En cambio, pues que entre la selección chilena o la colombiana, dicho sea con todo respeto, pues atrae unos cuantos chilenos y unos cuantos colombianos, pero no es un acontecimiento muy rentable. Esto es cuestión de plata. Es cuestión de plata, sí, señor, y lo sabremos en dos días. El 10 de junio la FIFA va a dar a conocer cuál es el veredicto de ellos. Si entra a Italia, que como usted dice, si es por plata, entra a Italia. Y si no, vemos a ver qué pasa con la selección ecuatoriana. No sé, a mí me parece, yo sé que incurrieron en una falta grave, pero por un jugador, yo al que creo que deberían de sancionar, no sé si las selecciones revisan el acta de nacimiento de cada jugador, pero a mí me parece que al que deben sancionar es al jugador. Pues porque incurrieron en una falta que él sí sabía, él sí sabía. El primer, claro, el primer engañado es el equipo, el equipo que no revisó suficientemente los documentos, pero es que uno presume que los documentos sean auténticos. Claro. ¿A quién se le ocurre que le estén presentando un documento falsificado para contrariar la norma y para poder jugar indefinidamente? Definidamente, porque esto es una cosa indefinida. Entonces, en fin, en fin. Imagínese cada selección estudiando cada jugador el acta de nacimiento, eso les tomaría también mucho trabajo. Bueno, pasemos a otras noticias de fútbol. Hoy se inicia la cuarta jornada del cuadrangular A, el torneo del fútbol profesional colombiano. Este cuadrangular que está bastante reñido. Atlético Nacional en primer lugar con cinco puntos, seguido por Millonarios y Juniors con cuatro y Bucaramanga con tres puntos. Millonarios vuelve a enfrentar al mismo rival, a Juniors, que lo venció el pasado fin de semana, solo que ahora juegan en el estadio del Campín de Bogotá. Y Bucaramanga espera en su estadio desquitarse la goleada que le propinó Nacional el fin de semana. A las 6 y 15 de la tarde del Campín, Millonarios y Juniors y a las 8 y 15, Bucaramanga, Atlético Nacional. En la Liga de Naciones de la UEFA no hubo ganador ayer en Wembley. Alemania e Inglaterra empataron 1-1 en la segunda jornada de este torneo continental. En el minuto 51, Jonas Hoffman anotó el primero para Alemania y Harry Kane de penalti en el minuto 88. Un penalti sancionado por el VAR le dio el empate a Inglaterra en su estadio. Italia, por su parte, empató 2-1 con Hungría. Italia después del fracaso, como estábamos hablando, que ellos no clasificaron al Mundial. Bueno, pues esta nueva generación volvió a dejar buenas sensaciones. Están liderando ese grupo en la Liga de Naciones de la UEFA con ese triunfo ayer 2-1 frente a Hungría. Hablemos de ciclismo. Bueno, pero perdón, ¿usted hizo la tarea del gol que no fue gol? Ay, no la hice. No la hizo, bueno. Regáñeme. ¿Usted la hizo? ¿Usted no quedó con esa curiosidad? Yo tengo que ocuparme en muchas otras cosas. Bueno, le prometo que para mañana sí se la hago porque se me pasó. Eso sí se lo tengo que reconocer, que se me pasó, se me pasó esa tarea. Pero bueno, mañana se la tengo, se lo prometo. Bueno, vamos con otras noticias porque hay una noticia muy importante de la Vuelta a Colombia ayer en bicicleta. Impresionante. Le quiero contar, doctor Londoño, esa etapa de ayer, la quinta etapa de la Vuelta a Colombia, tuvo una jornada de 189.1 kilómetros entre los municipios de Yarumal y La Unión. Yo estoy en el oriente antioqueño y yo hacía muchos días, no sentía un día tan frío como el que vivimos ayer en esta parte del país. Pues le quiero contar que esa etapa de ayer estuvo marcada por la lluvia y el frío. Fabio Duarte fue el ganador, es un corredor de 35 años que ya fue campeón de la Vuelta a Colombia en el año 2019. Él se impuso en solitario en el alto de la Unión, por delante Hernán Ricardo Aguirre y Rafael Pineda, segundo y tercero respectivamente. Pero oiga esto, el equipo Orgullo Paisa sufrió el abandono de cuatro de sus ciclistas en el transcurso de la etapa. Tres de ellos, doctor Londoño, se tuvieron que retirar por hipotermia. Hipotermia, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? Eso es increíble. Así se dio el frío. Así se dio el frío. No, es que le quiero decir, es impresionante el frío que sentimos ayer. Bien, pues eso sucedió en esa etapa de ayer. En total, la prueba perdió ayer 33 corredores, 28 de ellos por abandono y 5 por completar el recorrido fuera de control. Hoy, la vuelta a Colombia, disputa la sexta etapa, 202.6 kilómetros, la más larga hasta el momento, salen de Río Negro y llegan a la dorada, departamento de Caldas. Esa será la etapa de hoy. Ahí sí no les va a dar hipotermia. Sí, no, no, ahí sí no. Ahí se van a tener que retirar, es por la deshidratación. Sí, es una etapa que termina. La deshidratación por el calor. Ay, María. Sí, señor. La clasificación general la está liderando Cristian David Rico, del Colombia GW, seguido en el segundo lugar, Jessy Sierra a 30 segundos y Hernando Borges a 40 segundos. También estamos teniendo esta semana el criterio de Dauphiné. Esteban Chávez ayer entró en el top 10, terminó en la general de séptimo a 16 segundos de Bobanaer, que recuperó el liderato de la clasificación general. Pero le quiero contar también algo que sucedió muy curioso ayer y es que Bobanaer estaba cruzando convencido de que ya había ganado la etapa. Y levantó los brazos. Usted vio esa imagen, como levantó los brazos y se lo pasó el francés por la derecha. Sí, señor. ¿Cómo no? Uno no puede levantar los brazos sino cuando ya pasó la línea. Sí, señor. Sí, señor. Este corredor francés, Gaudu, se aprovechó precisamente del exceso de confianza de Banaer y ganó la tercera etapa. Hoy tenemos contrarreloj individual, que en este momento está a punto de terminar. Hasta hace unos minutos, Filippo Ganna, el italiano, estaba marcando el mejor tiempo con 35 minutos, 32 segundos, en esta etapa de 31.9 kilómetros totalmente llanos. Una contrarreloj individual. Mañana les contamos cómo terminaron los colombianos. El hecho es que el mejor tiempo hasta ahora marcándolo el campeón del mundo contrarreloj y lo está demostrando. Bueno, ya operaron al alemán Alexander Berer. Tuvo cirugía ayer. Va a estar fuera de la competencia, como les dije, de más o menos de seis a ocho semanas. Él puso un mensaje en sus redes sociales y dice, mire esto, qué ironía. La próxima semana iba a alcanzar el ranking más alto de su carrera. La próxima semana, el próximo lunes, aparece como el número dos del mundo. Pero, pues ahora que fue sometido a esta cirugía, después del examen que le hicieron en Alemania, donde le confirmaron que los tres ligamentos laterales de su tobillo estaban desgarrados. Él dice que se sometió a la cirugía porque con ello puede regresar más rápido a las canchas. La cirugía fue la mejor opción. En todo caso, pronta recuperación para Berer, que la próxima semana será número dos del mundo. Hablemos del baloncesto de los Estados Unidos porque hoy se juega el tercer partido de la final entre los Warriors y los Celtics de Boston, ya en Boston, a las ocho de la noche. La serie está empatada 1-1. Y oigan este dato. El primer partido de las finales de estos dos equipos fue el más visto en los últimos tres años en la televisión nacional estadounidense con un máximo de 13 millones de telespectadores. Esto lo informó esta semana la NBA. Registraron un promedio de 11.9 millones de telespectadores, un 37% más con respecto a 2021 y un 55% más con respecto a las finales de 2020 que se disputaron a puerta cerrada en la burbuja Orlando. Ahí estábamos en plena pandemia. Extraño que cuando estábamos encerrados menos gente vio esta serie de final. Pero bueno, en todo caso, un 37% más del año pasado tuvo este primer partido de la serie de la final de la NBA. Estaba mirando, doctor Londoño, cuánto se ganó el señor Rafa Nadal. Es impresionante las cifras que se mueven en deporte. 9.9.279.505.390 pesos colombianos. Estoy hablando de 2.290.354 euros. Fue la cifra que se ganó Rafa Nadal por ganar el Roland Garros. Bueno, vale la pena esa medicina que se está poniendo para el dolor, ¿no? Siempre es platica lo que se está metiendo el señor Rafa Nadal preparando su retiro. Es platica. Sí, sí. Va a tener como retirarse muy bien, Rafa Nadal. Debe ser inmensamente rico, ¿no? Sí, claro. Debe ser inmensamente rico, claro. Tiene que cuidar su pie, eso sí, porque el día que decida retirarse para poder jugar golf, que es su segundo deporte, ¿no? Que también le ayuda muchísimo en la concentración y en la parte mental para el tenis. Hay una mala noticia para los organizadores del Abierto de los Estados Unidos de golf, que comienza el próximo 16 de junio, día jueves. Se va a jugar en Massachusetts, en Brookline, Massachusetts. Pues Tiger Woods anunció ayer que no va a poder jugar este tercer grande de la temporada para continuar con su recuperación de las heridas sufridas en la pierna derecha tras el accidente que tuvo en febrero de 2021. Es mejor que no vuelva hasta que se recupere, doctor Londoño, porque mire que ha tenido que retirarse en los torneos que ha comenzado. Así que mejor que se prepare para el Abierto Británico, que será del 14 al 17 de julio en San Andrés. Y ya que estamos hablando de golf, me despido contándoles. Yo ayer les hablé del League Golf, esta nueva liga que va a competir con el PGA Tour. Pues resulta que el Centurión Club de Londres será la sede del primero de los ocho eventos que incluirá esta primera edición del League Golf Invitational Series, también conocida como Super League. Hay una gran diferencia con el PGA Tour, les quiero contar, y es que contrario, el PGA Tour en cada torneo tiene más de 100 jugadores, tiene entre 100 y 150 jugadores. En esta liga se presentarán 48 jugadores en cada torneo, entre ellos van a haber 7 ganadores de torneos mayors, también varios ex número uno del mundo. Bueno, el hecho es que van a tener varios torneos en los próximos cuatro meses y medio. Tendrá cinco paradas en Estados Unidos y una en Tailandia y otra en Arabia Saudita. Cada uno de los siete torneos que conformará la etapa regular del Tour se desarrollará en tres días. Esa es otra diferencia. El PGA Tour son cuatro días, después del segundo hay corte. Aquí no habrá corte, solo serán tres días, 48 jugadores competirán individualmente y también en equipos de cuatro integrantes. Es muy distinta, doctor Londoño. Pareciera atractiva, porque en golf en todo caso las competencias en equipos son muy interesantes. El hecho es que va a ser muy diferente y bueno, los que quieran salir, se tienen que salir del PGA Tour, si quieren participar en esta, porque si no, los sancionan. Eso es lo que dijo los organizadores del PGA Tour. Me despido contando algo curioso que me llama la atención. Hoy en entrevista a Gustavo Petro le preguntaron, ¿Cree que Egan Bernal se ha convertido en su peor enemigo o si le guarda rencor al ciclista colombiano? Él respondió, como todas sus respuestas, No estoy seguro de que sea Egan el que escribe. Debe ser Álvaro Uribe, debe ser Álvaro Uribe. Debe creer que es Álvaro Uribe, sí. Y dice, ¿le guarda rencor? No, para nada. Ojo, si nosotros en estos procesos de discusión política guardamos rencor, nos destruimos, hay que ser equipo, concluyó Petro. No, el doctor, el señor Petro no guarda rencor, ¿cierto? No, a nadie. Él no maneja rencor, para nada, para nada. Solo háblenle de Álvaro Uribe, ¿para qué? Al Palacio de Justicia entraron llenos de amor. Sí, llenos de amor. A matar magistrados con un cariño infinito por ellos. Sí, señor. Todo en deportes. Gracias, Apóstobón. 9 y 38 minutos.